¿Qué onda chavos, cómo están? En un mercado cualquiera, cierta mañana, en presencia de una multitud de personas, se escucha de repente el grito de una mujer, y en ese momento ves como un joven sale huyendo con su bolso. O sea, el bolso de ella, no el bolso de usted. Aquí surge la pregunta, ¿qué pasará con este individuo? Lo más probable es que de ser capturado, será remitido a una cárcel, las cuales en muchas partes del mundo son consideradas escuelas del crimen. El debate sobre el encarcelamiento generalmente argumenta si los infractores de la ley deben ser castigados o rehabilitados. En Estados Unidos, hogar de las poblaciones carcelarias más altas del mundo, el sistema de justicia penal está fuertemente inclinado hacia la venganza, lo que hace que la mayoría de los encierros sean un infierno viviente. Sin embargo, el encarcelamiento en otras partes del mundo puede ser una experiencia muy diferente, tratando de encontrar la manera de rehabilitar y no de castigar. Aunque la pérdida de libertad y tener delincuentes como compañeros de cuarto no es exactamente un arreglo de vivienda ideal, son mejores opciones que las prisiones tradicionales para pasar un largo tiempo encerrado. Así que veamos 8 únicas y extravagantes cárceles alrededor del mundo. Número 1. La penitenciaría de Aranjuez. El impacto del largo alcance de la prisión puede ejercer una enorme presión sobre la estructura familiar, que a menudo conduce a un ciclo de delincuencia generacional, hijos que terminan imitando a los padres por la falta de los mismos. Pero en la prisión de Aranjuez en España, las autoridades han abordado al menos una parte del problema, al permitir que los niños vivan con sus familias encarcelados bajo el mismo techo. El innovador centro penitenciario, situado a 40 kilómetros al sur de Madrid, cuenta con una guardería, un parque infantil e incluso personajes de Disney en las paredes. Aunque no sé qué piense el ratón sobre todo esto. Los niños pueden quedarse hasta los 3 años antes de ser ubicados con un pariente o en un hogar juvenil estatal más tradicional. Las familias se alojan en unidades espaciosas repletas de cunas, creando un ambiente acogedor. O cuando menos lo más acogedor posible. Diseñado para imitar las condiciones de vida normales. Además, los prisioneros reciben instrucciones en habilidades de crianza y cómo hacer frente al mundo exterior después de su liberación. Número 2. Prisión de Norgehaven en Países Bajos. Con una de las tasas de criminalidad más bajas de toda Europa, los Países Bajos deben lidiar con un problema único en su sistema penitenciario. El poco hacinamiento. Pues estas prisiones tienen espacio de más, al grado de que los reclusos en instalaciones de Norgehaven disfrutan de celdas de ocupación individual, equipadas con baño privado, muebles, televisión y refrigerador. En 2015, Noruega comenzó a enviar a sus convictos a Norgehaven como parte de un contrato de arrendamiento por 3 años y 25 millones de euros con el gobierno holandés. Tienen tanto espacio como para que les manden prisioneros de otros países. El espacioso complejo aún puede acomodar suficiente espacio para un huerto y criar pollos en un entorno rural. Y a diferencia de algunas instituciones correccionales de otros países del mundo, es mucho menos probable que los prisioneros holandeses sean asesinados en un disturbio por psicópatas armados con armas de fabricación casera. Número 3. La prisión de su majestad Adiwell en Escocia. Ubicado en un antiguo pueblo minero a medio camino entre Glasgow y Edimburgo, Her Majesty's Prison en Adiwell abrió en 2008 con una capacidad de 700 reclusos. La instalación de gestión privada, a través del gobierno escocés, está diseñado como una prisión de aprendizaje, donde los convictos tienen la oportunidad de abordar problemas de comportamiento, así como aprender habilidades vocacionales para su transición de regreso a la vida civil. Cada preso recibe 40 horas por semana de actividad intencional, que según su sitio web, tiene como objetivo mejorar sus perspectivas de empleabilidad, su bienestar y las redes de apoyo comunitario, lo que lleva a una reducción en la reincidencia. Pero a pesar de las ofertas estructuradas, Adiwell ha visto momentos de violencia. Se produjo un pequeño motín en 2010, y los continuos ataques contra el personal sirven como un recordatorio constante de que no deja de ser una prisión, que a pesar de los esfuerzos puede ser un lugar bastante peligroso. Número 4. Prisión de Onomichi en Japón. Los efectos devastadores de envejecer pueden ser bastante crueles, y envejecer en prisión es aún peor. En Japón, una nación que hace frente a su población que envejece rápidamente en comparación con los nuevos nacimientos, las cárceles diseñadas específicamente para los ancianos se están volviendo cada vez más comunes. La prisión de Onomichi, a las afueras de la ciudad de Hiroshima, convirtió un piso completo para servir como sala geriátrica piloto, proporcionando acceso a pasamanos, necesidades dietéticas y asistentes de cuidado personal. El gobierno también invirtió recientemente 100 millones de dólares para construir instalaciones más extensas en todo el país que atiendan a una población de adultos mayores. Aunque la tasa de criminalidad de Japón sigue siendo relativamente baja, el aumento en la delincuencia en personas mayores apunta a tensiones económicas prolongadas agravadas por las construcciones familiares en descomposición. Aproximadamente la mitad de los reclusos mayores de 60 años son delincuentes reincidentes, lo que sugiere que algunos prefieren la relativa seguridad de la reclusión que la vida fuera de prisión y los gastos que esto conlleva. En resumen, tres comidas calientes, una cama donde dormir y atención médica suena muy tentador. Número 5. Correccional de Otago en Nueva Zelanda. Desde su apertura en 2007, la ubicación exótica de la Otago Corrections Facility cerca de Milton, Nueva Zelanda, se ha ganado el apoyo de Milton Hilton. El extenso complejo tiene una capacidad de 485 hombres a quienes se les ofrece capacitación en carpintería, ingeniería mecánica, restauración comercial y hospitalidad. Además, esta correcional brinda capacitación en el trabajo para su granja lechera de 300 actos. Pero no le llaman hotel por nada. Los pisos con calefacción y las actividades extracurriculares se suman a su acogedora reputación. Pero esta reputación en general es algo exagerada. Cientos de ataques que involucraron tanto a presos como a personal han ocurrido en los últimos años, requeriendo que los guardias usen gas pimienta y realicen redadas para buscar armas, drogas y otro tipo de contrabando. No obstante, el director interino de la prisión, Mike Dawson, dice que el programa integral refleja un enfoque singular. Todas estas actividades contribuyen a nuestro objetivo de ayudar a los presos a vivir libres de crímenes al salir de prisión. Número 6. Federal Prison Camp en Alderson, Estados Unidos. Ubicado en las colinas de los Apalaches, La Federal Prison Camp en Alderson es una prisión federal de seguridad mínima para mujeres situado a lo largo de las orillas del río Greenbrier en Virginia Occidental. La mayoría de las mujeres son delincuentes no violentos o de cuello blanco. Sin embargo, el sitio también sirvió como el hogar de un miembro de la familia Manson y posible asesino presidencial, Lynette Squeaky Fromm. Por otro lado, en el otoño de 2004, el encierro fue denominado Camp Cupcake como un homenaje a la ID 55170-054, mejor conocida como la reina del libro de cocina y delincuente convicta Martha Stewart. Las prisioneras viven en dos grandes dormitorios y cada unidad alberga alrededor de 500 espacios. El paisaje verde ofrece vistas pastorales complementadas por edificios administrativos que podrían pasar fácilmente por una pequeña universidad de arte. Al igual que otras instalaciones operadas por la Oficina Federal de Prisioneros, los reclusos reciben capacitación vocacional junto con asesoramiento de rehabilitación de drogas. Número 7. Centro Provisional de Detención y Rehabilitación de Cebu en Filipinas. Filipinas es una nación archipiélago, conocidas por sus exuberantes islas tropicales y gente amigable. Pero que además, gracias a un video de 2007 con más de 58 millones de vistas y contando, la cárcel hasta ahora infame de Cebu se ha convertido en una sensación en internet. Mientras que algunos prisioneros pasan su tiempo libre levantando pesas o peleando entre ellos, los presos del CPDRC se ponen manos a la obra con rutinas de baile elaboradas y coreografiadas, incluidas la actuación antes mencionada de Thriller de Michael Jackson. Ubicada en el centro de la provincia de Cebu, La instalación de máxima seguridad no tiene ninguna lista de comodidades y servicios. El hacinamiento y las malas condiciones sanitarias son solo algunos de los muchos problemas que enfrenta este lugar, y se espera que empeoren con la implacable guerra contra las drogas del presidente de esta nación. Pero si eres un aspirante a bailarín y un criminal en tus tiempos libres, entonces Cebu es el lugar indicado para ti. Número 8. La prisión de Bastoy en Noruega. ¿Imagina esquiar en una isla privada o pasear por una playa en el pintoresco canal de Oldsfjord? No, este no es un complejo de lujo en Noruega, sino el improbable patio de recreo de la prisión de Bastoy. Como ejemplo del enfoque progresivo de Noruega hacia la reforma criminal, las instalaciones de seguridad mínimas se presentan a sí mismas como una prisión ecológica, donde 115 reclusos trabajan todos los días en trabajos que incluyen administrar una granja en funcionamiento, atender al ganado y participar en servicios forestales. El objetivo es equipar a todos los reclusos con habilidades laborales viables en preparación para la liberación. Un marcado contraste con otros países del mundo donde los ex convictos, si tienen suerte, les darán algunas monedas para el autobús de regreso a sus casas. Antes de aterrizar en Bastoy, los reclusos deben pasar tiempo en otra cárcel y demostrar que pueden funcionar en un entorno basado en la confianza y el respeto. Noruega actualmente cuenta con una tasa de reincidencia de menos del 20%, una de las más bajas del mundo y menos de un tercio de los delincuentes de otras partes del planeta. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Gracias. 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 Gracias.